Las cámaras de visión policial se trasladaron hasta el municipio de El Crucero, una zona que se caracteriza por un agradable clima y hermosos lugares para visitar en familia. Durante nuestro recorrido llegamos al Parque Mil Flores, uno de los atractivos turísticos más concurridos por las familias nicaragüenses, para disfrutar y admirar la naturaleza y sentir el aroma de tan singular flor. Primera vez que vengo al parque y me gusta, pues las flores vienen reventando, el clima bonito y miro que la gente se divierte sanamente. Hemos visto bastante seguridad en el ambiente y realmente aquí en El Crucero pues siempre ha sido un lugar que es bien accesible. Me parece que es un plan bastante bonito para venir en familia, para disfrutar un fin de semana con la naturaleza, desconectarse de lo que es la vida cotidiana y venir un rato a estar alegre en familia. En la misma ruta se encuentra la Plaza Mirador Sandino, un lugar maravilloso que cuenta con una hermosa vista hacia las montañas y la playa de Pochomil, con espacio de diversión para los reyes del hogar. Aquí podrán vivir una experiencia única donde se respira aire de paz, tranquilidad y seguridad. He visto que han hecho nuevos módulos, la parte turística está más bonita, la presentación y como usted lo dice, no solo vienen nacionales, vienen personas internacionales, mucha gente extranjera y es un ambiente muy bonito, muy saludable. Es un ambiente bastante agradable, el clima, un momento donde uno puede pasar en familia, disfrutar lejos de la capital. En esta misma zona sobre la carretera al Boquete se ubican tres miradores dedicados a los héroes de la paz, mirador Gabriel Bados Ruiz, Zaira Yulisa López y Francisco Araoz Pinea. Está comprobado que el crucero cuenta con lugares preciosos para visitar en familia y disfrutar de la creación.